No soporto un mal libro, ¿y usted? Es un compromiso, es un contrato entre el autor y el lector y necesito que me atrape desde el principio. Después de todo, no disponemos de mucho tiempo. Oh, estoy segura de que el tiempo le sobra. Bueno, más que a los demás, quizás, pero la clave está en la calidad de dicho tiempo, ¿no? ¿Por qué hablamos de relatos? Porque quiero contarle uno. Por favor. 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 Por favor.